Infotet de Ciénaga, educación superior con oportunidades y equidad, afianzamos nuestra oferta académica ofreciendo programas técnicos profesionales con registros calificados del Ministerio de Educación Nacional, contabilidad, seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de sistemas informáticos, operaciones portuarias, atención y cuidado a la primera infancia, agropecuaria. El Infotet de Ciénaga con su transformación y proyección institucional afianza su liderazgo en la región, entregando a sus estudiantes una educación de calidad. Somos Infotet, con el sello de calidad y con INDEC.